...dirección de obras portuarias de la región de Los Lagos. Esta es una gran experiencia, ya que trabajamos con profesionales de mucha trayectoria, con profesores y la dirección regional de obras portuarias, aportando como uno más del equipo. El objetivo de esta alianza con la universidad es generar proyectos de borde costero, con una mirada de identidad territorial y que además permitirán el desarrollo del turismo en esta región. El acceso a estas cuevas que pueden llegar a medir hasta 50 metros de longitud es uno de los momentos más fascinantes de los cuales disfrutan los turistas y visitantes que llegan a este santuario de la naturaleza en Puerto Río Tranquilo. Descubrimos juntos los encantos del sur de Chile, nos emocionamos y disfrutamos cada uno de sus rincones. Nueva temporada de Dulce Patria. ¡Suscríbete al canal! Con el gentil auspicio de Naviera Austral, conectamos Chile, unimos personas y Transmarchilay, uniendo Chilhuay con el continente, presentamos Noticias del Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de las Noticias del Sur. Comenzamos a revisar los temas destacados de nuestra agenda noticiosa. Un vuelco radical tuvo la investigación por femicidio que desde febrero del año 2014 estaba a cargo de la Fiscalía de Castro. Luego que las pasadas semanas un nuevo informe forense estableciera que la víctima falleció por una causa violenta del tipo accidental, excluyéndose la participación de un tercero. El único imputado en este caso había fallecido en iguales circunstancias en los pasados meses. Concluyente resultó el informe forense tras la autopsia practicada al exhumado cuerpo de Ide Ruiz Vargas, cuyo caso era investigado en Castro como un delito de femicidio, hecho registrado en febrero del año 2014 cuando su cuerpo fue encontrado al interior de su vivienda. Las pericias solicitadas en el marco de la investigación dieron un vuelco sustancial tras el reciente informe que descartó por completo la ocurrencia de un homicidio. La causa de muerte de esta mujer no fue por acción de terceros, sino que se debió a una muerte violenta relacionada a una enfermedad preexistente y del tipo accidental. ¿Qué es lo que ocurrió? Dada la situación de consumo excesivo de alcohol, se había producido una situación médica de esta persona que le impidió reaccionar de manera adecuada al cuerpo, de manera espontánea, sin que haya una reacción razonada, ante una situación de ahogamiento que estaba viviendo esta persona. Entonces ella murió por broncoaspiración, por un epilismo agudo, ella tenía un alto nivel de concentración de alcohol en la sangre, y por lo tanto este médico descartó la existencia de una agresión de terceras personas que le haya causado la muerte. El caso alcanzó especiales características luego que las pasadas semanas el único imputado investigado como presunto autor del femicidio fuera encontrado sin vida, en un hecho también asociado al consumo excesivo de alcohol. Motivo por el cual la causa se encontraba cerrada en términos judiciales. Y el informe respecto del descarte de participación de terceros no llegó con posterioridad a su fallecimiento, por lo tanto esta persona no se logró pedir en el tribunal el cierre de la causa en base a este informe. La causa fue cerrada solo por la muerte de la víctima. ¿En este caso está clara que aquí no hubo delitos? No hubo delitos, sí. Para mí como fiscal investigador ha quedado debidamente establecido que no se trató de un femicidio, que no hubo participación de terceros, que sí se trató de una muerte violenta, pero como digo del tipo occidental. Precisó el fiscal Canales que el informe pericial es concluyente en cuanto a que en lo sustancial este descarta por completo la tesis inicial de investigación en cuanto a una presunta asfixia por ahorcamiento en contra de la potencial víctima, motivo por el que se establece la no existencia de un delito. En otro ámbito, un desayuno con los alumnos que obtuvieron los mejores puntajes en la PSO 2015 a nivel regional marcó este lunes el reconocimiento de parte de la autoridad educacional a los alumnos y colegios que destacaron por sus logros, esto a pesar de la baja de puntajes nacionales en comparación a pruebas anteriores. Todos ellos pertenecen a colegios particulares o dicho de otra forma, ninguno es de establecimientos públicos. Según el Mineduc, esto no es un fracaso de las políticas destinadas a la enseñanza pública y el argumento es que las medidas tienen efecto a largo plazo. Sabemos que los resultados en educación se tardan entre 5 y 10 años, los primeros intentos. Sabemos que los resultados se van a ir acrecentando en la medida que la reforma se vaya consolidando. Tenemos un aumento considerable en la educación parvularia, en tanto la creación de nuevos jardines infantiles y ha sido un sinnúmero de políticas públicas que van en apoyo directo a mejorar los resultados. Los bajos puntajes obtenidos este año podrían servir de análisis para que el puntaje de la PSU no sea requisito al momento de subsidiar a las casas de estudios superiores, sobre todo porque bajaron los puntajes más altos y se concentraron en colegios particulares como el Instituto Alemán de Portomont, el Colegio Chileno Norteamericano también de Portomont, el Colegio Germania de Puerto Varas y el Colegio Caguala de Castro. La clave en matemática al menos es la mecanización, porque las preguntas son siempre las mismas, son siempre los mismos contenidos y uno tiene que empezar a manejarlos bien y para eso se necesita tiempo, necesitas prepararte, ensayar constantemente, manejar bien los contenidos, y hacer y trabajar y trabajar y trabajar constantemente y después al fin y al cabo la prueba es básicamente un ensayo más con las mismas preguntas que uno ya conoce. Otra característica es que además de asistir a buenos colegios, los alumnos con alto puntaje acudieron a preuniversitarios en general, además de pretender adoptar a las universidades tradicionales más prestigiosas. Universidad de Aconcagua, UAC, una universidad joven, moderna e inclusiva, con sedes de norte a sur del país. Su sello formativo entrega a los egresados habilidades como la comunicación efectiva, el liderazgo, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, facilitando así su acceso al mundo del trabajo. La UAC cuenta con tres áreas de formación, salud, ingenierías y tecnologías, y humanidades y ciencias sociales, en las que dicta diversas carreras profesionales y técnicas con cuerpo docente calificado, equipamiento y tecnología, acordes a los estándares requeridos. La sede Ancud, con sus modernas instalaciones, ofrece carreras profesionales y técnicas estrechamente vinculadas con el entorno productivo y de servicios de la mágica isla de Chiloé. Testimonio de la calidad de su enseñanza son sus egresados, los que rápidamente se incorporan a empresas de la región y el país. Universidad de Aconcagua, UAC Formamos personas que resuelven problemas. En la Universidad Aconcagua C de Ancudo, todas las matrículas hasta el 31 de diciembre podrán conservar el arancel base del año 2015. Universidad Aconcagua C de Ancudo, todas las matrículas hasta el 31 de diciembre. Ya son más de 400.000 chilenos de zonas aisladas los beneficiados con el subsidio al transporte público. Gobierno de Chile El Colegio Chiloé es un establecimiento de educación básica y prebásica gratuito con jornada escolar completa. Acaba de ser reconocido por el Ministerio de Educación como un establecimiento autónomo y de alto desempeño académico. El proyecto educativo del Colegio Chiloé se basa en ofrecer a sus alumnos diferentes espacios, actividades y medios educativos con el fin de que ellos se conozcan a sí mismos, mediante la experiencia y el descubrimiento de sus talentos. Desarrollen la creatividad y capacidad de resolver problemas y de esta forma vayan construyendo su futuro como personas y profesionales. Contribuyen a este fin una malla curricular de más de 15 talleres y actividades extraprogramáticas. La puesta en práctica de los planes y programas del Ministerio de Educación se encuentran enriquecidos con El Método Singapur para la enseñanza de las matemáticas. Un plan de lenguaje dirigido al desarrollo de las habilidades de orden verbal, creación de textos y comprensión. Un departamento de necesidades educativas especiales con un equipo multidisciplinario que atiende alumnos con capacidades diferentes. Un plan de juegos con el fin de que los aprendizajes se den en un ambiente escolar más grato. Y la participación de la familia en actividades educativas. Transmarchilay te conecta. Más de 42 años prestando servicios de conectividad en el canal de Chacao. Transmarchilay cuenta con una flota de cuatro transbordadores. Ruende, Fígura, Camagüeto y Trehuaco. Nuestro objetivo es entregar un servicio de calidad en pos de la conectividad. Nuestra capacidad de traslado suma en su totalidad 772 metros lineales, acortando los tiempos de viaje tanto de pasajeros como de carga. Nos caracteriza el confort, contando con amplias salas de pasajeros, cafeterías y comedores. Además del servicio Wi-Fi que ofrecen todas las naves de Transmarchilay. Transmarchilay. Te conecta. El Colegio Particular Guaneta en Codo dispone de educación gratuita de primera.